La vida es buena, la vida es bella, y el dinero te da buena estrella. ¡Guau! ¡Base! ¡Son ellos! ¡El Team Rocket! ¡Miau! ¡Ahora sí que han llegado los malos de verdad! Malos es poco. Nadie puede superarnos robando Pokémon de agua. Y la próxima vez robaremos ropa de hombre. Y empieza el programa Sintonizando de Rocket. Con vosotros la princesa del universo universal. Greñas azules sedosas. Y don Amuleto cósmico lujoso. Hoy haremos el programa fuera del estudio para ofreceros en directo la serie mundial de coronación. Será mejor que os preparéis para tener problemas. Y como voy de rosa, escuchad nuestro lema. ¡Fantástico! ¡Peliper ni se ha enterado de que estamos aquí! ¡Esos no son vagabundos! ¡Vais a tener problemas, Mega Trefes! Así que escuchad nuestro lema, mocosos. Esto lo pasaremos a toda velocidad. ¿Qué tal? Me llamo Ash y vengo de Pueblo Paleta. Pues yo soy de aquí. Me llamo Mayron. ¡Eh, Serena! ¡Clem! ¡Mirad! ¡Aquí hay un pancham! ¡Qué guay! ¡Hola! Yo soy Serena de Pueblo Boceto. Y yo Clem, de Ciudad Luminalia. Y este es mi adorable amiguito de Dene. ¡Tedene! Y este es mi colega Pikachu. ¿Tu Pikachu puede flotar en el aire? Hacemos mucho entrenamiento especial. ¿A qué mola? ¡Pikachu es la bomba! ¡Jo! No tenía ni idea de que Pikachu sonara así. Pues ya lo sabes. ¡Bella como nadie y vestida para el éxito! ¡La campeona Jessy Bella! ¡Horras! ¡Mira nuestra pasta! Me he quedado sin mi colección de chapas para que acabes pareciendo un polo de fresa innata. ¡Papa! ¡El Wobbuffet guay de antes! Wobbuffet está en el exterior y Miauz en el interior. Tengo dudas al respecto. Este Wobbuffet es distinto. ¿Nos han pillado? ¡Os voy a dejar azulinados! ¡Wobbuffet! ¡Ay, estás panchuchillo, mi querido Wobbuffet! ¡Pobrecito mío! ¡Lo sentimos! ¡No sabía que este era mi debut en la televisión de Alola! ¡Pero tú dijiste que interpretarías cualquier papel por muy peligroso que fuera! ¡Pero es de más! ¡No lo dijimos! ¡Wobbuffet! ¡Wobbuffet! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Fantástico debut de Carthy, el villano superestrella! ¡El King Rocket despega de nuevo! ¡Mirad! ¡Son así duplica! ¿Qué estás diciendo? ¡No somos nosotros! ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Tenéis problemas! ¡Somos como vosotros! ¡Escuchad nuestro lema, que lo decimos nosotros! Isaías, ¿va todo bien? Me están diciendo que Spoink se ha ido con la perla azul. Le vieron pasar y han venido a informarme de ello. Estábamos terminando nuestras tareas domésticas de ingeniería. ¿Cuándo pasó? De repente, saltando, Spoink se acercó y sobre la cabeza la perla se colocó. Y luego... ¡Por la ventana saltó! Incluso llegué a pensar que aquello era una visión. ¡Oh! Si yo pudiera saltar así... ¿Sí? ¿Qué harías? ¡Pues saltaría como un loco! ¡Maldición! ¡Qué inoportuno ha sido ese Spoink! Sí, nos ha dejado sin la perla. ¡Hola! Nos han dicho por ahí que estáis buscando un escenario al aire libre. ¿Sí? ¿Sabes tú dónde hay alguno? Podéis usar el nuestro si os parece bien. Todos juntos a bailar, que la movida va a empezar. Seguid el ritmo, seguid la percusión, moved esas caderas siguiendo la canción. Arriba, abajo, no seas pato. Arriba, abajo, pega un salto. El Pikachu del mocoso, que siempre nos tiene fritos. Lo tenemos capturado como un pobre pajarito. ¡Frutando del viento! ¡Ha llegado el momento! ¡Estamos aquí! ¡Y este botín va a ser nuestro! ¡No me cop! ¡No me cop! ¡Esperad, volví de aquí! ¡Sí, devolvedme mi Pikachu! Los disfraces han dado el pego. Me voy a quedar con la peluca. ¡Tenemos puquerrelojes para dar y tomar! Todas las muñecas de Sino van a poder lucirlos. Si queréis estar a la boda, os aseguro que estos tres payasos no dicen ni hacen payasadas. ¡Vas a ser el más guay! Yo quiero uno. Yo también. Yo también quiero un poquerreloj de esos. ¡Pero no cosas le sacan a ti! ¡Tiempo! Esto empieza muy bien. Ellos se llevan un poquerreloj y nosotros el premio. ¿Quién iba a pensar que nos iban a pagar en Pikachu? ¡Pikachu! ¡A ver quién intercambia más golosinas y chichas! ¡Pikachu! Así que Pikachu también está aquí. Es como si hubieran organizado esta fiesta drede para nosotros. Este disfraz de... Decía que este disfraz de Banette mola, aunque es bastante complicado hablar con la cremallera cerrada. ¡Vaba! 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 Mira que te gusta disfrazarte de Pikachu. Es verdad. Esta es la segunda vez que te disfrazas de Pikachu. ¡Pau! ¡Pau! Muy bien. Aprovechemos el momento y capturemos a Pikachu de una vez por todas. ¡Sudar! Dímelo a mí. ¿Por qué hay que hacer esto? Son órdenes del jefe. ¿Es esto o a la calle? ¡Waba! Todo es por la justicia malvada, ¿recuerdas? ¡Exacto! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡No es la hora del descanso! ¡Tenéis problemas con este cascarón! Escuchad nuestro lema, que es pura canción. ¡Hola, Vanillaid! El almuerzo ya está y te aseguro que te va a encantar. ¡Vanillaid! 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 ¡Aquí está tu comidita! ¡Listo para llevar! ¡Paso, chavales! ¡Eh! ¡Más cuidado! ¡Es Jessilina! ¡Hola! ¿Es que os conocéis? ¡Qué guay! Este traje es una maravilla. ¿Dónde lo has comprado? Pues, verás. No recuerdo el nombre de la tienda. ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¿Qué pasa, Vi? ¡Venga! ¡Ah! ¡Y quiénes sois vosotros! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenéis problemas! ¡A que estamos divinos! Escuchad nuestro lema, que es algo muy fino. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para caminar por la línea que hacia el éxito nos llevará. Para iluminar vuestro mundo con una luz sin igual. ¡Jessie! Y James. ¡El Teen Rocket despega la aromática velocidad! ¡De la luz! ¡Rendíos ahora o preparaos para una aromática lucha sin par! ¡Bien dicho! ¡Ah!